comenzamos linares on tour nos vamos para ver el málaga primer viaje de la temporada para mí el tercero para para el málaga y nos acompaña alberto fernández llegamos para allá para el partido y pues nada esperemos traernos la victoria ya hemos llegado a linares aquí estamos con alberto que vaya lo presentado y también hemos venido con rafa y con pablo como venía en el coche aquí ya se ven malaguistas allí abajo han aparcado los autobuses cinco minutos antes que nosotros y ya se nota ya se nota que va a haber invasión va a ser un espectáculo pero bueno en el estadio creo que lo vamos a notar más vamos a ir para el centro a comer algo y después para los partidos ah acabamos de comer no hemos puesto finos comiendo creo que hemos gastado 11 euros 4 tapas y 4 bebidas una pasada una pasada el mejor sitio para comer pero que lleven mucho tiempo literalmente y bueno es que lo estáis viendo o sea esto parece literalmente la previa de un partido del málaga en la rosalera está petado de gente del málaga todo el mundo de blanque azul y todos los bares de todas linares con gente del málaga o sea hacía tiempo que yo no veía un desplazamiento de esta de esta índole o sea recuerdo el partido contra el granada que fuimos también 3.000 o 4.000 personas pero claro es que esto es una ciudad pequeñita hay como unos cerca de 3.000 malaguistas y es que se nota bastísimo o sea es increíble no he visto yo esto en mucho tiempo pues ya estamos aquí estadio de linarejos aquí va a jugar el málaga en una hora y media más o menos aquí estáis viendo el campo que el cp está bastante bien y allí allí aquella grada se va a petar de aficionados malaguistas que por cierto hoy vengo como prensa hoy vengo con cadena ser así que vamos a ver desde otro punto de vista que el estadio hay que decir que está guapísimo o sea es pequeñito evidentemente pero aquí estáis viendo es como el estilo inglés al menos esta grada la otra grada sí siento que son sin numerar ni nada pero oye me parece bonito dentro de lo que cabe pequeñito pero coqueto y pues eso vamos a ir ahora para afuera porque se viene el recibimiento que hay mucha gente esperando en la puerta y vamos a ver cómo llegan los jugadores del málaga coraje y corazón luchando con firmeza serás el triunfador por eso con sus gritos te anima la aflicción o o o o o o o o Para la lucha de huevos, hoy no puedes perder Te llevamos dentro del corazón Te llevamos dentro del corazón Este año vamos a la satisfacción Vamos a la satisfacción Te llevamos dentro del corazón Te llevamos dentro del corazón ¡Vamos, Vargas! ¡Vamos, Vargas! ¡Vamos, Vargas! ¡Vamos, Vargas! habéis visto el recibimiento espectacular parecía la rosalera perfectamente y ahora sí ya están aquí los jugadores acaba de llegar ya el málaga estamos aquí en el césped que por cierto bastante bien bastante bien parece un tapete está bastante bien cuidado y nada ya como estáis viendo está empezando a entrar la gente aquí todos del málaga y pues nada queda todavía una hora y diez minutos pero ya se nota la mente ya se nota por aquí el ambiente y el partidazo que se va a vivir sobre todo ah 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 Bueno, quedan 15 minutos para que empiece el partido, ya habéis visto, el fondo ya es prácticamente lleno, maravistas por todo el lado, y ojito, aquí tenemos al pie de campo de Sport de la radio, Sabateo, aquí preparado ya para el partido y nada, que el ambiente es una locura, todavía sigue entrando gente, yo creo que va a haber casi lleno en linalejos. ¡Vaya barbaridad! ¡Vaya barbaridad! ¡Vaya barbaridad! ¡Vamos! 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 Arranca el partido. ¡Vamos! ¡Vamos! Aquí estamos viendo el partido, lo hemos pillado. Un sitio perrita ¿no? Un sitio tranquilo. Un sitio tranquilo la verdad. ¡Vamos! ¡Aquí estamos! Minuto 8, minuto de aplausos a Frank Carles. ¡Vamos! Gol del Málaga, gol de Roberto, asistencia de Víctor Rocasino. Pues adelanta el Málaga, minuto 36 de partido y empieza bien la cosa. Ya hemos visto a la afición, es una locura lo que se está viviendo. De verdad, vuelvo a repetir, no he visto esto ni ningún desplazamiento del Málaga como mucho. He engranado hace 4 años y es una barbaridad, es que mirad, mirad, mirad. Descanso aquí en Linarejos, gana el Málaga 0-1, gol de Roberto. De momento partido que no está habiendo muchas ocasiones, pero sí es cierto que el Málaga al menos está contando con mayor dominio de juego. Y veremos, veremos ahora en la segunda parte. Pero de momento viene el Málaga ganando y ahora toca seguir estos próximos 45 minutos. Arranca la segunda parte en Linares. 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 Quedan seis más descuentos. Un minuto queda, un minuto. Final del partido, 0-1, batra el punto. ¡Gracias! Final del partido, victoria del Málaga, cuarta consecutiva, 12 de 15 puntos posibles. Ganó con ese gol de Roberto en Málaga, una segunda parte donde ha sufrido algo más, pero también creo que la ha tenido controlada. Y bueno, lo dicho, cuatro victorias de cinco posibles. El que ha visto alinear el partido de casa, yo creo que era un partido que estaba sobre todo mucho señalado por el tema de la fecha, por las situaciones que había hecho en la primera parte que no han sido superiores, a pesar de esos tiempos de un grupo. Y yo creo que luego sigue la segunda parte. Bueno, nos está costando sobre todo ahora la vuelta a realizar el partido, reflexionar, luego hacer el postpartido, analizando con los jugadores, viendo la mejora constante que tenemos que seguir y dando pasos, pasos un poco, un poco pequeños. Pues aquí tenemos Linares de fondo, victoria, tres puntazos. ¡Vamos! ¡Ahí chavamos! Y bueno, ya habéis visto el desplazamiento, vuelvo a repetir, ya ha sido una locura. O sea, yo no he visto esto en mucho tiempo. Y pues bueno, lo bueno es que todo el mundo se va contento para casa. Que mucha gente ha estado diciendo tres victorias seguidas, mucha gente en Linares, palmatoria, palmatoria, pues no, pues ha ganado. Pero bueno, espero que os haya gustado el vlog. Y lo de siempre, que le deis me gusta, que os suscribáis y nos vemos. ¡Chau, chau! ¡Gracias!